Descarada, ¿cómo se atreve a venir a esta casa? Ya te dije que no quiero que tengas nada que ver con esa mujer. Pero papá... ¡No hay pelo que valga! Elena Robles es nuestra enemiga. ¡Entiéndelo! Si crees que soy un criminal, no tengo nada que hablar contigo. Entiéndelo. No vine en plan de fiscal. Necesito... Necesito que hablemos de la familia. Claro, ahora sí somos familia. Ulises, tu orgullo te impide darte cuenta que estás afectando a todos los que te rodean. A tus padres, a Rocío, y también a mi familia. Por tu culpa me he distanciado de mi padre. Y además... Maribel me dejó justo ahora que vamos a tener un hijo. Sí, algo supe. Ulises. Quiero que le pidas a mi padre que abandone tu defensa. Mientras sigamos enfrentándonos, no voy a poder conciliarme con él, ni con... ni con mi mujer. ¿Qué te pasa? Estás mal. Yo no puedo hacer eso. Es cosa de él, no es cosa mía. Él no lo va a dejar. Además, si no quieres enfrentarte a él, ¿para qué diablos estás de parte de Néstor? Tú también podrías abandonar el caso. ¿No? Es inútil hablar contigo. Es inútil hablar conmigo. Pero escúchame una cosa. No voy a permitir que destruyas mi vida. Adéntale. Así que el mocoso ese es hijo de uno de los cómplices del imbécil de Ulises Medina. Por favor. Abuelo. Le prometí a papi que hablaría contigo para que los perdonaras. Y que dejaras salir a Ulises y a sus amigos de la prisión. Eso es imposible. Esos tipos son unos criminales. Y la justicia tiene que castigarlos. Sé que todavía estás muy chica para entender estas cosas. Yo conozco a Ulises. Y sé que es bueno. ¿Sí? ¿Sí? Tan bueno que por su culpa tus papás se separaron. No. Eso no es cierto. Ulises Medina, hija. Anduvo detrás de tu mamá. Y eso provocó el pleito entre ella y tu padre. ¿Todavía tienes tu cámara de video? Sí. ¿La que está usando Pepe? Sí, sí, sí. Creo que está en el coche. ¿Me la puedes prestar, por favor? Es que tengo que grabar unas cosas de Puerto Azul, de cómo va el proyecto. Sí. Tú sabes, voy a ir al rato para allá. Sí, vamos por ahí. Ay, la llave, espérame. Qué bueno que la tienes. ¿Qué vas a grabar? Ay, bueno. Ya sale, pues. Mamá. ¿Cierto que te vas a divorciar de mi papá por culpa de Ulises? ¿Quién te dijo semejante estupidez? El abuelo me lo contó. Es cierto. Alguna vez estuve enamorada de Ulises. Eso fue hace muchos años, antes de que me casara con tu padre. Ya decía yo que eran puras mentiras del abuelo. ¿Por qué Ulises se va a casar con mi prima Elena? Dudo que eso suceda. De todas formas, aquel amor que sentía por Ulises ahora solo es rencor. No, mi hijita. Te aseguro que Ulises no tiene nada que ver con que yo me haya distanciado de tu padre. Acaban de abrirlo y se robaron la cámara. Oh, no puede ser. Déjame buscar bien, ¿quieres? No importa, Ra, ya está, pero... Sí, no, no está y no lo puedo creer. No lo puedo creer. Ay, qué güero este. Sigues necio con tu rollo de volverte popular entre el paisano. Ese papelito del buena onda que quiere que la bola de pestoso se vuelvan genios. Es pura pose, para hacerte sombra, chino. No, yo no lo hago por eso. Aunque si mi trabajo sirve para acabar con el coto de poder que tienes aquí, pues ya sirvió de algo. Aguas, güero. Aguas. Te estás metiendo en el callejón de los fregadasos. Dame chance de controlármelo, chino. Tranquilo, Lucas. No te aceleres. Escúchame bien. No te metas de Redentor. Si no quieres salir crucificado. Te amo. Te amo. Te amo. Con toda la vida. Le robaron la cámara, Elena. Qué poco me conoce, Milik. Menos mal que fuiste tú. Aquí está el videocassete. Este ya lo guardé en un lugar seguro. Pero antes le eché un ojo para ver lo que tenía. Bueno, y se grabó algo de lo que hablamos. Y se entiende muy clarito que usted está detrás del robo en la bodega. Y que le echó la culpa a Ulises para quedarse con la güerita. El destino me dio la prueba que me hacía falta. Ahora sí ya no es solo mi palabra contra la suya. Entiende una cosa. Tú también estás involucrado en el robo. Y si se te ocurre usar ese video en mi contrato, tú también te vas a la cárcel. Estamos amarrados. ¿Y quién dice que se lo voy a enseñar a la policía? Ni que fuera tan bruto, Milik. Mejor se lo hago llegar a su papá. Al ingeniero le interesaría mucho. Y también a la güerita. ¿Qué quiere? Quiero que me consiga unas acciones en Puerto Azul. Estás loco. Eso es imposible. ¿Cómo justifico que tú te conviertas en nuestro socio en ese proyecto? Todo se puede, licenciado. Nomás es cosa de buscarle el modo. Ese lo dejo de tarea. ¿Y esto qué es? Es lo que quiero que me guardes, madrina. Este videocasete tiene información muy importante. ¿Pues qué tiene tú? ¡Ah! La curiosidad mató al gato. Tú nomás guárdalo y no averigües. ¿Sigues pensando en lo que te dijo tu primo? Pues sí. Me siento mal de que por culpa mía... ...Damián se haya distanciado de su papá. Y bueno, peor que eso. De su esposa. Bueno, pero tú no se los pediste. Salió de ellos a apoyarte. ¿Quiere decir que tampoco están de acuerdo en la injusticia que nos está haciendo Néstor Villarreal? Mira, Ulises, será muy tu primo. Pero la verdad está bien gacho que se haya pasado del lado del ingeniero. No sé si culparlo. Él nos encontró a... ...a este y a mí... ...robándonos los papeles de la contaminación en la oficina de Néstor, ¿no? Sí, es cierto. Le voy a pedir a mi tío que deje nuestro caso. ¡No le hagas, Ulises! Si así a lo mejor nos dejan aquí refundidos, pues peor nos iría. Ya, bueno, buscamos a otra persona, a otro abogado. Mi tío no es el único. No, no, pero es que se ve que es bien fregón. Bueno, pero qué... Mira, ahí como tú veas... ...como son problemas de tu gente, está difícil opinar. Pero piensa que un mal abogado puede ser que nos quedemos encerrados aquí mucho tiempo. Aquí tiene la llave de su apartado postal. El número está escrito en ella. Oiga, ¿y con lo que pagué, cuánto tiempo tengo derecho a usarla? El servicio es por un año, señora. De ninguna manera pienso dejar el caso. Y menos por las razones que me dices. Es que yo no quiero que te sigas peleando con mi primo. Digo, no, por esta situación. Bueno, la situación con Damian siempre ha sido difícil. Yo nunca probé que trabajara con Néstor Villarreal. Pero tío, mira las cosas... No hay pero que valga. No voy a dejar el caso por ningún motivo. Lo más importante es sacarte a ti y a tus amigos. Ya habrá tiempo para hablar luego con Damian y aclarar las cosas. Gracias, tío. No hace mucho bien saber que tú sí crees en mí. Te juro que ya no aguanto, compa. Me desespera no saber nada de mi vieja y de mi chamaco. Y cómo se la estarán pasando sin mí. Cálmate, Chinto, hombre. Seguro que están bien. Con la granja de camarón en San Esteban no les ha de estar yendo mal. Además, Elena los está apoyando, ¿no? Elena. Esa vieja tiene la culpa de todo. Me metió ellas a Ulises. Y por ayudarla en eso de la contaminación, es que estamos aquí encerrados. Oye, ¿qué te pasa? No metas a Elena en esto. Aunque te duela, Ulises. Ella te varió para que te fueras a meter a la oficina del ingeniero. A robarte esos metados papeles. ¡Estoy diciendo que no! Cálmese, cálmese. Ella ni siquiera estaba enterada. Nosotros lo hicimos porque quisimos. Eso es todo. Que te quede claro. Sí, es verdad, compa. Yo le dije a Ulises dónde estaban esos reportes. Por lo que haya sido. Yo ni me la tuve en ese entierro y aquí estoy. Igual que ustedes. Pronto voy a recibir mucho dinero, muñeca. Y todo. Gracias a la venta de un videocassette. ¿Un video? Pues, ¿qué tiene? No puedo decirte. Pero con eso, hasta me voy a convertir en socio de Néstor Villarreal. Ay, ¿socio? ¿Tú? Ajá. Yo cada vez lo veo más difícil. Suelices no se hubiera metido a sacar esos documentos. Porque estaban acompañados de... Me siento tan culpable por eso. No, 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 por favor. Tú no le pediste que lo hiciera. Que diga el testigo si vio a los acusados salir y llevaban algún tipo de documentos. ¿Vio usted si llevaban algunos documentos? A simple vista, no, licenciado. Aunque tampoco lo revisé. Pero podían haberse los escondido en la ropa. No, no, licenciado. Hija, sé que estás pasando por un momento muy difícil con Ulises preso. Es como una pesadilla de la que no pudiera despertar. Estábamos a punto de casarnos. Quiero que sepas que cuentas con todo mi apoyo. Gracias, señora. No sabe lo mucho que aprecio su interés. Me gustaría que algún día pudieras decirme... Abuela. Está bien. Gracias. Abuela. La señora no está. Ya lo sé. La estoy esperando. Oye, Adora. ¿Me haría un beso de limonada? Es que tengo mucha sed. ¿Con este calor? Ahorita se lo traigo. Gracias. 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 ¿Qué haces? ¡Mira!